Bien, pues en esta ocasión, como lo venimos haciendo con la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo, tenemos presencia de la universidad a través de sus catedráticos. En esta ocasión es en el área de inglés y está con nosotros la ingeniero Rosa María García Olivares, quien es profesora de inglés en el Departamento de Idiomas de esta universidad, que es la unidad profesional en Ciudad Hidalgo. Así es que, bienvenida Rosa, Rosa María, gracias por acompañarnos y platicarnos un poco sobre esta materia tan importante que no podemos sustraernos hoy si queremos estar al día en cualquier ámbito, sobre todo tipo profesional, el inglés. Bienvenida, buenas noches. Buenas noches, pues un gusto estar aquí con ustedes, gracias por la invitación y como bien lo dice, pues vamos a hablar un poquito de lo que es el inglés dentro de nuestra vida ya diaria. Diaria. Ahora el inglés es una necesidad, ¿no? Antes era una opción si uno quería o no. Exactamente, pues con el paso del tiempo, con el paso de los años, el inglés ya se convirtió en una necesidad. Ya no es como tal un lujo. Antes a lo mejor los papás ahorraban y le pagaban un cursito de inglés a sus hijos para pues darles un extra. Ahora ya no lo es. Ya afortunada o desafortunadamente, dentro de lo que es el mundo profesional, el inglés ya es una necesidad. Es algo imprescindible para poder aspirar a tener algún puesto en casi la mayoría de empresas. Así es. Pues hoy ya no podemos sustraernos, como lo dije, a tener el inglés para todas las nuevas generaciones. Entonces, Ciudad Hidalgo, México, nosotros todavía pensábamos en un nacionalismo medio exagerado y exacerbado, ¿no? De no querer aprender el inglés, que por qué voy a aprender el inglés, yo sé español, que ellos aprendan el español. Pero lamentablemente ya a partir de la creación de patentes que nos ha ganado desde la Segunda Guerra Mundial o antes Estados Unidos, creación de patentes en todos los ámbitos, en todos los ámbitos del desarrollo humano, las patentes son americanas y ellas son las que mandan en la cuestión de la tecnología, el comercio y todo. Y a pesar de que el español seguimos creciendo demográficamente mucho, ya va a ser difícil. Tenemos que entrarle al inglés. Pues ahí, ¿qué piensas tú en la participación laboral de investigación en todos los ámbitos del inglés? Pues creo que un claro ejemplo está, no solamente las patentes, como usted bien lo menciona, es toda la bibliografía con respecto a ingenierías. Si, por ejemplo, un futuro ingeniero en nanotecnología quiere buscar bibliografía, todo es en inglés. Y eso es por dar un ejemplo, mecatrónica, la mayoría, la mayoría de bibliografía está originalmente en inglés. Todavía es difícil encontrar traducciones y si las encuentras a veces no son tan acertadas. Entonces, es por ello que, pues sí, el inglés es uno de los idiomas, si no es que es el idioma más hablado como una segunda lengua. ¿Por qué? Por la importancia que tiene en todos los niveles, tanto una vez más laboralmente hablando, como es en cuestiones empresariales, en cuestiones de patentes, en cuestiones de investigación, etcétera, etcétera. Así es. Por otro lado, pues la remuneración también, ¿no? A la hora que sale un ingeniero, pues, ¿qué sabes? Yo creo que lo único que pudiera ahí compararse es el mandarín y el alemán, ¿no? Que también son muy bien pagados. Así es. No, hablando económicamente, pues la remuneración obviamente va a ser más alta si eres bilingüe, ¿no? Digámoslo ahorita en general de idiomas, ya sea alemán, chino, mandarín, pero pues al fin de cuentas al que más tenemos acceso va a ser el inglés. Sí. Entonces, ahora marcan... Más universal. Exactamente. Ahora dicen el inglés, español, inglés y a lo mejor hasta un tercero. Entonces, las empresas están demandando personas bilingües, personas que sean, si no 100% fluidas en lo que es el inglés, al menos pues que se entienda, que te permita redactar algún tipo de documento, porque eso es lo que necesitan, eso es lo que se requiere ya en cualquier tipo de, pues, de empresa. Así es. En este caso, la Universidad Michoacana, en la unidad profesional de Ciudad Hidalgo, ¿qué se está ofreciendo, qué tipo de cursos presenciales a larga distancia, horarios, si se pueden escribir ahorita? A ver, algo que nos expliques. Claro. Pues, la universidad como tal maneja cursos en línea. Estos vienen desde la ciudad de Morelia. Son sincrónicos, ¿qué quiere decir? Pues que a la hora que tengas tu clase tienes que estar presente. También en Sabatino, ahorita es el único horario disponible presencial aquí en lo que es la unidad académica en Ciudad Hidalgo. Los horarios es de 8 de la mañana a 12.40 del día. La verdad es un horario, pues, creo que muy factible. Se vienen cursos de verano. En curso de verano, muy probablemente, no se oferte aquí en Ciudad Hidalgo, aunque si está la demanda, aunque si hay gente que está interesada, se puede gestionar para que se les abra, pues, su grupo presencial. Y si no, pues, sería a partir de lo que es agosto, el nuevo semestre, donde se pueden incorporar. Es un programa súper completo donde se busca trabajar las cuatro habilidades del idioma inglés, no solamente, pues, a veces la producción de textos, que en muchas instituciones se basan en eso. Acá se busca que se dé el desarrollo, pues, auditivo de la habla, de la gramática y, pues, de lo que es la escritura del idioma inglés. Una de las debilidades que hemos conocido en el aspecto del inglés es la falta de temas de conversación. Así es. Es que, mientras no haya conversación, es difícil perfeccionar el inglés. Así es. Al fin de cuentas, de cualquier idioma, y, pues, el inglés no es la excepción, lo que se busca es que se dé una comunicación. Cuando se da esa comunicación, ya llegaste a tu objetivo. Pero, ¿qué pasa? Que ahora, este, antes, pues, la comunicación era a lo mejor nada más escrita, ¿no? Ahora ya no lo es. Entonces, si tú como alumno no practicas, no practicas, no practicas, nunca vas a perfeccionar, inclusive realmente nunca vas a llegar a hablarlo. Esa es una de las habilidades que más nos cuestan porque nos da pena. Aparte, ¿no? O sea, nos sentimos inseguro, creemos que vamos a pronunciar mal, pero al fin de cuentas es práctica, práctica, práctica. Y eso es algo que la Universidad Michoacana busca, busca que se dé realmente esa comunicación de manera oral. Es por ello que en cuarto, sexto y noveno semestre los alumnos tienen que presentar un examen antes sinodales. Esos sinodales van a realmente, pues, digamos, decir que tienes el nivel para poder continuar con lo que es el diploma. Si no lo tienes, ahí es, pues, se toman algunas medidas para que realmente se logre, se logre esa comunicación. Pero sí dentro de su, ¿cómo se llama? Rectícula o currícula, no sé, tienen cursos de conversación. Sí. De hecho, si tú te integras como alumno de lo que es el departamento de idiomas, tienes derecho a todos los cursos que se ofertan. Y hay muchísimos, hay de conversación, de gramática, de pronunciación, etcétera, etcétera. ¿Por qué? Porque eres alumno ya inscrito, no pagas absolutamente nada. Ahorita, inclusive, hay un curso que es de pronunciación y conversación con mi compañero, el profesor Héctor, y hay uno más que es preparación para lo que es el examen con sinodales de cuarto, sexto y noveno semestre. Ahorita, en temas de inscripciones, ¿hay posibilidades de inscribirse? ¿Para cuándo y dónde comienza? Sería para el curso de verano, que inicia en lo que es julio, y si no es en el curso de verano, pues, sería para el próximo semestre, agosto-diciembre. Nos pueden seguir en Facebook o inclusive en la página de la Universidad de Ochoacana. A ver, ¿qué página? ¿Ahí está? Sí. Si está bien, a ver, ¿está la página de Umich? Sí, de hecho, si nada más entran a lo que es Google y le ponen Umich, te van a mandar y le das clic en Departamento de Idiomas. Ahí encuentran toda la información. Y ahí está la oferta para Ciudades de Albuquerque. Claro que sí, sí. Ahí va a estar toda la información o inclusive, pues, con una servidora. Sí. Pueden dejar mis datos aquí, me pueden mandar hasta un mensajito de WhatsApp. Sí. Maestro, estoy interesada en cursos de inglés en la Michoacana. ¿Alguna forma de comunicarnos contigo? Sí, de hecho, podría ser a lo que es mi correo institucional. Es rgarciao. Sí, rgarciao. Arroba Umich. Arroba Umich. Punto edu.mx. Punto edu.mx. Exactamente. Ahí me pueden mandar un correo electrónico y con gusto se los contesta. Sí. Bueno, así es que esto, ¿qué límite? No sé si recuerdas el límite para inscribirse al curso de verano. Aún no sale la convocatoria. Ah, todavía no sale. Estamos en espera de la convocatoria. Te vamos a pedir que nos la tengas llegar. Claro que sí, cuando tengamos la convocatoria se la hacemos llegar, pero una vez más, nos pueden directamente, hasta en la página de Facebook también nos encuentran. O en lo que es la página de la universidad como tal, o una vez más, reitero, en mi correo personal me pueden encontrar, contactar, pero aquí les hacemos llegar la convocatoria con muchísimo gusto. Otra situación muy importante, el hecho de los que salen egresados en cualquier carrera, ya sea en UBAC, en el tecnológico, en la Universidad Michoacana, si se quieren integrar a empresas internacionales, pues no hay de otra más que el inglés, profesora. Así es, es este, como decía, lamentablemente o afortunadamente, ya para cualquier tipo de empresa vas a necesitar el inglés, no importa de qué escuela, este, vayas a egresar del TEC, de aquí de la Michoacana, de la Universidad Vasco de Quiroga, en todas, siempre va a ser una necesidad que hables inglés, ¿por qué? Porque eso es lo que se requiere, es ahora sí que, pues, una vez más, una necesidad. ¿A partir de qué edad se pueden inscribir los externos? Alumnos externos, desde los 15 años ya, ya se pueden integrar, así es. Bueno, pues entonces ahí vamos a estar en contacto con el área de inglés del Departamento de Idiomas de la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo, Unidad Profesional Ciudad Hidalgo. Por favor, no sabemos y no sé si tengas los precios de inscripción. Es aproximadamente, sin temor a equivocarme, alrededor de mil ochocientos pesos lo que es el semestre completo. Ah, qué lindo. Es, de hecho, Ciudad Hidalgo, la sede que tiene el precio más bajo en Morelia, anda alrededor de los dos mil quinientos, dos mil seiscientos pesos, y eso es porque, pues, se ha gestionado, se han hecho acuerdos. Sí. Para que el precio sea el más bajo, y así lo es. Se compra un libro que es, también te sirve para dos semestres, y su precio anda alrededor de los ochocientos pesos, mil pesos, más o menos. Sí, libro, dos semestres. Así es. Pues sí, es lo más económico, y pues hoy con la fama que tiene esta área de Departamento de Idiomas de la Universidad Michoacana, que es una fama no sólo nacional, sino internacional, la calidad de enseñanza en idiomas de la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo. Padres, familia, tomen en cuenta esto. Gracias. Gracias a ustedes por la invitación, que tengan excelente noche. Gracias al ingeniero Rosa María García Olivares, profesora de inglés. Gracias. Gracias. Regresamos en un momento.